Buenas gente, ¿cómo les va? Vinimos a pescar a la laguna La Barrancosa con el colo y el tommy Nada, vinimos a probar suerte hoy es viernes y nada, vinimos a la laguna Barrancosa a ver que sale a ver si sale algo, a ver si sale algún peje o algo de eso ya tiramos las cañas ahora voy a estar mostrando estamos pescando de flote, por el momento no hay viento son tempranito, a las 9 de la mañana vinimos 8 y algo, llevamos 8 y 20 así que nada, armamos y tiramos, estábamos muy maníjes, me olvidé de grabar así que bueno ahora voy a mostrar un poco lo que estamos que tirábamos y eso y de paso se están juntando un par de líneas como dije, acá tenemos dos cañitas que ahora voy a mostrar ya por allá más o menos están las bollas allá al fondo y nada, estamos pescando todo de flote allá también, déjame un segundo que achico un poco el zoom, tengo la cañita a mí y la del tommy y bueno, nada, estamos tranquilón tomando unos mate así que nada, estamos viendo que surge en la mañana por ahora todo tranquilo poca gente hasta el momento han llegado pocos autos y eso pero bueno, vamos a ver que onda si sale algo vamos a estar trayendo un poquito no es para mostrar nada nuevo, no? vamos a mostrar un poquito la línea se están enredando hay un pequeño pique no sé si se canso de acá cerca al agua pero bueno, las bollas todavía siguen intactas hasta el momento pero bueno muy lindo día sinceramente son las 9 de la mañana y y nada, ya está pegando el solcito ya está haciendo calorcito y bueno nada a estar tranquilito a tomarnos el tiempo y a ver si sale algo nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver si resulta por algo. Acá tenemos un muchacho. ¿Qué opinan ustedes? ¿Va a salir algo en esto? Vamos a ver que sale. Vamos a ver que sale. Y vamos a ver. No somos sabiundos de nada así que vamos a probar a ver qué onda. Ahora cuando encarne les muestro como tiramos y a ver qué onda. Estamos con el Tommy que todavía no tiramos. No sé, el loco piensa que está teniendo pique. Vamos a ver qué onda. Está tenso. Momentos culminantes. Ok, Tommy. ¿Sale algo? No. ¿Eh? ¿Eh? Mmm, poco pique, poco pique, eh. Eh, qué idísimo. Bueno, ya encarné la cañita. No sé si anteriormente dije que era línea de flote o de fondo, pero bueno, es de fondo. Tenemos en medillón, o en mosquetón, perdón. Tenemos en el rotorcito, barrilcito, lo dicen algunos, no sé cómo lo dicen ustedes. Ahí tenemos el otro. Y bueno, acá está la, acá está el cebo y la, la plomadita. Así que vamos a una plomadita de, no me acuerdo cuánto era esta. De 30. Sí, por ahí me parece que está medio borrado. Parecía que hice algo 40. Pero, no importa. Eh, así que nada, vamos a tirar a ver qué onda. Bueno, acá va, Diego va a hacer el lance. Voy a secar los lentes, porque se me cae dentro del agua. Sí. No, está como para meterse. Un poquito. Vamos a tirar a ver qué onda. Mucho no me voy a poder meter, porque es una cosa. A ver si le dan like para que se coma un water. A ver. Ah, va, va. Me cruzó. ¿Para lo que sos? Creo que le cruzaste acá al compañero, pero bueno. A 30 metros capaz de tirar, ¿no? Sí. A ver, pará que me fijo. Lo mío. Acabamos un metro. El metro carpintero lo traje, así que vamos a ver qué onda. ¿Alguna opinión sobre el disparo? Cortina. Cortina cortina. La verdad un día espectacular. ¿Mejor? Imposible. ¿Qué onda? ¿Pudiste sacar algo? No. Falso pique. Falso pique. Yo la verdad me parece que voy a tener que, capaz que recoger un poco y cambiar la plomada. Voy a poner un poquitito más pesada. Porque no puedo... Está inquieto, está inquieto. Sí, está inquieto. No, no, no. No puedo tensar la... Me tiro, me tiro, me tiro. Te lo busco adentro. Porque estoy recogiendo, pero no me tensa todavía la línea. Así que me parece que... Todavía no cayó a fondo. Profunda la laguna acá de la franquosa. Un par de metros. 70 metros profundidad, dice. Mínimo. Bueno, la liñita que saqué hace un cachito, la línea de flote que tengo hecha con tres bollitas yo-yo. Dicho sea, pasa que son medias chicas. Lo que no recomiendo mucho, por experiencia personal, es el tema de las bollitas amarillas siempre me pasa y me cuesta mucho verlas en el agua. En cambio las bollitas naranjas, en particular, siento que se ven mucho más. Así que bueno, algo para tener en cuenta si van a hacer línea o algo de eso, o al momento de comprar bollitas yo-yo, o la que sea. Así que bueno. Nada, la liñita de flote que estaba usando recién la voy a tirar con esta cañita. Así como ya aprovecho que es más chica y la tengo por acá cerca. Y la puedo ver mejor. Así que vamos a ver qué onda. Ahí sale algo. No siempre, la más chica es lo peor, ¿no? Jajaja. 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 Posito, posito. Activar la doble, la doble tracción porque si no... Si no quedo, ¿no? Ahí nomás, amigo, te vas... Casi, casi. Está al borde ya. ¿Por qué momento se me llena la gota? Cortito y al pie. No tengo mucha tanza en este ril. Tuve un par de inconvenientes la última vez que vine a pescar y... Va, que fui a pescar en realidad no vine acá. Y me quedé medio cortina de tanza. No pasa nada. Bueno, gente. Ya estamos casi cerca del mediodía. No hemos pescado nada. Está medio complicado el tema. Vamos a la... Hay un par de... De lancha como dije hoy por allá y... Nada. Hace un rato me fui hasta el mollecito. A veces me han sacado algo. Justo salían. No, todavía no han sacado nada. Así que bueno. Volvimos a tirar. Y... Vamos a estar un ratito del tiempo. Vamos... Vamos a hacer el tripo de que me... Que me improvisé. Jajaja. Vamos a empezar a preparar el foguito. Para ir prendiendo... Para ir preparando el asado. Así... Como es. Mientras tanto. Vamos... Vamos haciendo un... Un buen asado. Así que nada. Eh... Ya tenemos... Casi todo listo. Eh... Bueno. Hay que empezar a preparar todo para el fuego. Y... Prender y bueno. Como es que sale. Ay... fluminando. Si no. Soy la moya. Yo no. Sí. Ok. Sí. Lo deloco Estoy. Bueno, a pesar de que tenga el agua, a pesar del viento, podíamos prender a poquito. Le damos una notadilla, un par de tonos fritos y armamos esto. Arrbamos dos minutos esto. Y bueno, costó, costó. Sinceramente, mucho viento. O sea, acá arriba hay bastante viento. Creo que se va a alcanzar a escuchar el micrófono. Allá abajo, como estamos en el repadito, mucho no se sentía. Igual ahora se nota más en el agua. Hoy cuando vinimos, toda esa parte, toda esa franja, más o menos, estaba calma el agua. Así que bueno, vamos a ver si el Tommy aprende algo. Que bien, sí. Vamos a poner una pedrita acá en los cartones para que no se nos huelen los estiletes. Así que bueno, nada. Esperá que prenda un poco. Bajamos la parrilla, así se quema. Y bueno, ponemos la cimita. Pero ahora vamos a condimentar un poco y a poner el fuego. Bueno, acá seguimos. Ya, ya prendió, ya prendió. No sé si acá sabés, esperen que muestra un poco. Ya, ahí como va prendiendo. Ya va a flama. Y ahora, bueno, llevo el momento del infaltable. Un choricito seco. Un choricito seco, un pancito. Vamos a preparar un fernecito. Está en el auto. Che, dejamos el hielo del solcito. Lindo va a estar hielo. Así que bueno, che. Nada, estuvimos hablando hace un ratito con los muchachos de las lanchas. No sé si me acuerdo si lo dije o no. Porque ya grabé tantas veces que ya no me acuerdo ni qué dije. Y como es, hasta el momento no han sacado nada. Así que nada, a bajar un poquito las esperanzas. Igual lo importante es pasar el momento. Está hermoso el día. Sinceramente a pesar del viento. Igual no es una locura el viento que hay. Pero está bastante... Y como es, igual nada. Seguimos en las dulces de espera. De algún pique por ahí. No sabes, está tu otra línea. Colo, tirate todo de fondo ahora. Mirá, la del Colo no sé por dónde andará. Allá el Tommy dejó la caña. Mirá. Quiero por arriba el Tommy. Mirá, mirá, mirá. Mirá qué es eso. Saluda la cámara, Tommy. ¿Está ganando el chuli? ¿Está ganando el piquedito? Nada, de a poquito va, de a poquito va. Así que bueno. Vamos a ver qué onda de nada. Comenten qué les parece la laguna. ¿No está nada para pejar ahí? No sirve igual. Y bueno. Como no se podía dejar de esperar. Un turnillito. Salud. Estamos buenísimos. Y vamos a tener que traerle a... El churicito. El churicito mientras esperábamos. ¿Cómo van a traer el churicito? A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Me he podido aclar. No podía esperar. Me he quedado como está en el cachete. La verdad, estoy contento. Alto día. Pero, ¿cómo es? Pero bueno, no queremos volvernos zapateros. Así que nada, vamos a tratar de hacer lo imposible para sacar algo. Vamos a tener que tirar, ¿no? Con el cuchillo entre los dientes. Bueno, gente. Ya pusimos la carne. Comen. Pusimos un poquito de chimie. Ya, obviamente, el churicito está medio... Y nada, estamos viendo que ayer los muchachos empadrecer están sacando algo. Venía peleadita la cañón. Venía peleadita. Y bueno, así que tenemos esperanza todavía de que venga esto. Así que... Así que, bueno, vamos a ver. Seguimos acá, petazadito. La verdad, le tengo fe, le tengo fe. La puedo agarrar yo, pero... Eh, ¿cómo es? Esperemos que salga rico. Qué lindo día, che. Qué lindo día. La verdad, es hermoso. Bueno, vamos haciendo la actualización del día. Son como las... Las dos de la tarde. Las dos clavaditas de la tarde. Hasta ahí lo hemos sacado, ¿cuántas docenas? Cuatro docenas yo. No le sacamos nada todavía y bueno. Eh, ¿cómo es? Nada. Cortamos línea. En la tirada. No llego. Andame un segundo. Se cortó la línea que hice. Eh, se cortó la tanza. En la parte... Bueno, perdí el cebador. Me quedó la bollita. Uy, ahí enfoca. Me quedó la... ¿Cómo se llama? Eh, eh... Vamos a cortar esta parte. ¿Pero cómo se llama esto, che? ¿El cebador? No, me... No sé, ¿qué tal? La bollita azul. Me quedó la perlita. Y bueno, se me fue el cebador y la plomada. Así que bueno... Habrá que pedirle a la abuela otro rulero. Eh, así que nada. Vamos a ver qué inventábamos. Seguramente vamos a poner una plomadita. No vamos a mosquetón con plomadita. Y fue... Fue donde era... Normal. Bueno, hasta la caña se me va a terminar rayando. Y bueno... Vamos a armar de vuelta y a tirar. Para los que pensaban que no había vida... Lo escuchó en la pasada. Va a sacar la portita ahí con el peje y con el lapicero. Ah, está lindo, está lindo. ¿Eh? ¡Linda vida! ¡Linda vida! Mira, uh... Adentro, eh. Para los que dicen que se nos llevó la pasada. No, 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 pero... ¡Vamos a tratar de devolverlo igual! A ver, si lo podemos salvar, lo salvamos. Ahí está. No está tan muy adentro igual, me parece, eh. Está medio complicado para mirar y grabarlo al mismo tiempo. No está tan adentro. Fíjate si lo pones acá, amigo. Y lo devolvé o lo... Bueno, como quiera. Ya por lo menos sabemos que... Que hay guay acá. Hay guay. Complicado, eh. Que ahora son las 3 y cuarto. Bien, bien. Si, lo va a devolver así, le está arrascando todo. Vamos a hacer la parrilla. Pero bueno, bien, bien, bien. Ya, 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 ya. Estamos incentivados, estamos incentivados. Estás re loco. Nada, nada, pero madre. Bueno, bueno, el primero, el primer hito que sacó del Tommy. Tremendo, ¿no? Lindo, lindo. Y acá, nada, estamos... ¿Cómo es? En la lucha. Lo diga. La de... ¿Cómo se llama? La de flote, que por ahí la ven? Que está muy cerca... Se viene muy cerca del orillo, por el viento. Pero tendríamos que irnos para aquel lado y tenemos que ajustar todo así que bueno. Todavía sigo con la fondera. Ya tiene un par de veces el tema de la... ¿Cómo se llama? Del flerito lo... O sea, el sebo. No sé, tiré, recogí, tiré y... Al parecer cayó todo junto, pero cuando... Estaba viendo que estaba muy libre la tanza. Empecé a recoger y... No, disculpa. Empecé a recoger y... No, se había cortado. Así que hoy se cortó la tanzita. Así que no sé. Y a ver... A ver atrás. Mirá. Mirá, mirá, mirá. ¡Eee! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vos ves? Soy el único que anda pobre. ¡No es lindo! Mirá, ese es más grandecito. Ay, yo lo agarro. A ver. Mirá, mirá, quiero fotos, quiero fotos. Vamos a hacer una fotito. Mirá, ponete. Ponete que saco una foto. Mientras tanto, mientras grabamos, sacamos fotos. Mirá acá la cámara, corre. Vamos a hacer una fotito. ¿Eh? ¿De qué? ¿De esa? ¿Viene ahí? En talle 45. Ah, bueno. Esto es el privilegio. Mirá qué lindo. Mirá qué lindo. Mirá qué lindo, boludo. No, grandecito, en serio. Papá, lo que vemos nosotros, esto es grandecito. Ahí. La fotito ahí. ¿Fotito? Tuqui. Foto también. Tremendo, tremendo. Tremendo. Bueno, gente. Ya son las seis y pico, seis puertos. Ya, bueno, las seis cerraba la lagunita. Así que, ya juntamos todo y nos estamos por ir. Así es bueno. Los dos victoriosos. El Tommy y el Colo. Y bueno, yo me fui zapatero hoy. Pero bueno, ya. No sé si algún día vendrá a darle revancha. El loco se me queda re caliente. Nada, pero vamos. Capaz que algún día vengamos de vuelta. Total, estamos acá a 70 kilómetros. Así que, bueno, gente. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, suscríbanse. Denle me gusta. Comenten algo. Y nada. Esperemos hacer algún otro videote. O en la laguna. O en algún lado. Arrullito. O algo de eso. Arrullito. Puede ser. Puede ser una pesca en la arrullito. Nunca fui a pescar en la arrulla. Así que, bueno, estoy por acá en la laguna. Así que, bueno, estoy por acá en la laguna. Agarero viejo. Agarero viejo es loco nomás. Eh. Así que, bueno. Acuérdense que en la descripción va a estar el link de la página. Si quieren comprar algo de pesca o algo de eso. Y, bueno, nos estamos viendo en un próximo video. Nos vemos. Chau. Chau, gente. Nos vemos. Chau.